A continuación, los hechos más importantes de la semana relacionados con nuestra entidad. Respecto al Día de la Madre, se confirmó que no habrá ley seca ni toque de queda durante este fin de semana. La policía incrementará los patrullajes y las comisarías de familia estarán alertas. La invitación es evitar el contacto físico para seguir cuidando a nuestras madres. Se conocieron las cifras que en materia de seguridad dejó el mes de abril. Todos los delitos de alto impacto disminuyeron durante la cuarentena. Los homicidios bajaron un 46%, el hurto a personas bajó 80%, a comercio 86% y a automotores 87%. Durante la cuarentena, tanto en los últimos días del mes de marzo y todo el mes de abril, estos delitos en el caso de los hurtos mantuvieron la tendencia a la baja, se profundizaron y en el caso del homicidio se retornó a la tendencia a la baja que traía en los últimos años. Continúa la entrega de ayudas en la ciudad. Esta semana personas de la comunidad trans recibieron mercados que uniformados de la Policía Metropolitana entregaron en las localidades de Santa Fe, Los Mártires, Chapinero, Antonio Lariño y Ciudad Bolívar. Y para terminar, la Secretaría de Seguridad rindió homenaje a las 230 personas que laboran en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4, concretamente en la línea 123, y a los 75 auxiliares de policía que apoyan contingencias. En la cuarentena en un día se han recibido hasta 119 mil llamadas. A todos ellos, gracias.